A continuación, El Mundo de la Voz, junto a Marco Guzmán. Tremendo comunicador, tremendo cantante, una bella voz, un hombre que transmite y que llega a tocar hasta lo más profundo de nuestro ser. Obviamente estoy hablando de Don Luis Jara. Marquieto, qué presentación. Luchito, muchas gracias por estar acá en El Mundo de la Voz del programa Doctor en Casa. De verdad es un honor para mí personalmente y para nosotros como programa tenerte acá a hablar sobre la voz. Bueno, es lo que nos ha vinculado desde el día que nos conocimos. Bienvenido aquí a mi estudio. Aquí se trabaja la voz, se trabaja con la voz y, por supuesto, como tú bien lo decías, la voz ha sido la forma como yo también me he vinculado con el mundo, con las personas, con la vida. Así que, bueno, he tenido una historia también con mi voz. Y la voz también, la voz a los que nos comunica desde aquí también tiene que ver un poco con desde dónde viene la voz. Así que me hace mucho sentido conversar contigo, que además tú estuviste conmigo en un momento muy difícil también. Ya vamos a llegar a ese momento. Sí. Las personas probablemente conocen a Lucho Jara, el artista, el del matinal, el gran comunicador, el hombre que saca carcajadas. Pero obviamente hay un Lucho Jara que en un momento nos hizo llorar en la televisión. ¿Te acuerdas de ese momento, no? Bueno, sí. Fue un momento duro para ti ese. Sí, claro que sí. Pero antes de llevarte a eso, te quiero hacer la siguiente pregunta, Lucho. Esto es una pregunta súper filosófica y creo que venga desde tu emoción, no de tu razón. ¿Para ti qué significa la voz en tu vida? Bueno, yo pienso que de alguna manera te lo dije de alguna forma al principio. Yo creo que es de la forma en la que yo me comunico con el mundo. Yo me vinculo con las personas a través de mi voz. Abro puertas. Realizo sueños. Me hago visible. Entonces cuando yo he estado en un momento, el límite de mi vida de la voz se resiente mucho. Porque mi voz es emocional, no es racional. Yo prácticamente digo lo que siento más de lo que pienso. Debería ser al revés a veces, pero tiene que ver un puesto muy conectado conmigo. Qué hermosa respuesta. Y en relación a eso, a la conexión con las personas, tú tienes dos grandes roles en relación al uso de tu voz. Primero como cantante, pero después la vida te llevó a ser un tremendo comunicador. Nunca te lo he dicho, pero yo creo que tú eres uno de los grandes comunicadores que tiene este país. Muchas gracias. Y de verdad te lo digo. ¿Cuál es la diferencia para ti, también una pregunta súper íntima, entre transmitir con tu voz en el canto, en un escenario, y transmitir con tu voz hablada, animando un programa de televisión? ¿O no hay diferencia? Eh, a ver, no te sabe. Esa sí que es una pregunta que no me había hecho. Era la idea, ponerte... En aprieto. Exactamente, para que las personas que nos están mirando conozcan un poco más de los Chujarra. Fíjate que no sé si haya tanta diferencia en que la voz genere valor. En ese sentido es como la voz para cantar o para animar me lleva al mismo lugar, porque yo soy un conductor que también trabaja desde la emoción. Entonces, yo te diría que no le encuentro tanta diferencia al uso de la voz o al valor que tiene la voz en lo que yo hago. Lo que sí tiene diferencia es que la voz hablada y la voz cantada no siempre están de la mano. Así es. Y la voz hablada produce un tremendo desgaste al cantante, que a mí me golpeó muy fuerte. Porque yo, desde que soy cantante profesional, entré inmediatamente a la primera división. Entonces, la primera división es como cuando un deportista trabaja en primera línea. Su cuerpo requiere un cuidado muy distinto que una pichanga barrio. Y cuando yo tengo que hacer esta mezcla del cantante de primera línea y el conductor en primera línea, se me produjo un choque muy potente. ¿Qué fue cuando tu voz se lastimó? Mi voz se lastimó, y seriamente. Y que me mantuvo dos años, diría, pasando los peores años de mi vida, lejos. Porque se juntaron otras cosas. Y yo creo que finalmente también la voz resiente un poco lo que nos pasa en la cabeza y en la vida. ¿Qué año fue ese? Como el año... Fue el 2017 y 2018. Yo, para las personas que nos están mirando, no sé si recuerdan, pero fue el año 2017 cuando... No, yo le digo cadena nacional, pero no fue cadena nacional, donde tú de verdad develaste un sentimiento súper íntimo. Yo creo que muchas personas nos llegaban a emocionar. Yo te estaba viendo en ese momento en la televisión. Cuando tú dijiste, me voy a tener que apartar un poco de las pantallas, porque el instrumento que me hace vivir, el instrumento con el cual yo comunico, se dañó. ¿Qué pasó por tu corazón, por tu cabeza en ese momento? Cuando yo recibí el diagnóstico, porque hay mucha gente que alivianó un poquito la... Mi lesión no era fácil. Absolutamente, me consta. Mucha gente me dice, no, pero si yo también he tenido pólipo. Y yo no tenía un simple pólipo. Tenía una lesión mucho más grande que esa. Y tenía, acuérdate, que tenía una doble lesión. Era un pólipo sobre otro pólipo. Exactamente. Bueno, a mí yo siento que un momento que se me derrumbó mi propósito en la vida. Porque yo en realidad me di cuenta que en realidad sin la voz yo no generaba valor en el universo. No desde la fama, ni de la... No, desde la forma en que yo me comunico siempre con las personas. Fue muy difícil para mí. Yo me sentí muy apoyado por ti, también por Andrés Lanas, que me operó. Le mandamos un saludo al doctor Lanas, que fue un gran pelar, sí. Sí, no muy expresivo, Andrés, pero en su cara me di cuenta que tenía medio la cagadita en mis cuerdas vocales. Pero lo que es la vida, Marcos, porque si yo tengo que reconocer algo en mí, yo con mi voz he sido muy disciplinado. Y a ti te conozco. De hecho, yo tengo que decir que Lucho Jara es probablemente uno de los pacientes más disciplinados, rigurosos y cuadrados que he tenido en mi vida. Y de hecho te adelantaste a la siguiente pregunta, porque la siguiente pregunta tenía relación, ¿qué valor tú le das a la rigurosidad en tu vida vocal para crecer como cantante y comunicador, pero también en tu recuperación? ¿Qué tan importante fue la rigurosidad? Yo creo que fue fundamental porque en realidad yo entendí que estaba en un problema serio, que me lo tenía que tomar en serio y entendí a pie juntilla todo lo que tú me pediste, lo que Andrés me pidió, el reposo, los ejercicios. Yo he sido tremendamente responsable. Hasta el día de hoy yo sigo... Los ejercicios, de hecho, antes de grabar estaba haciendo los ejercicios. ¿Te acuerdas de algún ejercicio, no? Sí. Y los estiramientos, el parrilla... Ese ejercicio obviamente al comienzo no lo podía hacer. Tú lo practicas mientras vas manejando. Mientras vas manejando, mientras estoy en la ducha. La ducha es un muy buen lugar para hacer ejercicio. Yo todas las mañanas y durante todo el día estoy permanentemente... No esfuerzo mis cuerdas, pero las estoy manteniendo siempre en ejercicio, hidratándolas. Yo tengo una buena higiene vocal. De hecho te iba a preguntar sobre eso. Este es un programa de salud donde las personas aprenden a cuidar su salud en diferentes aspectos. Puntualmente en el mundo de la voz aprendemos a cuidar la voz. Tú actualmente, Lucho Jara, que tiene una tremenda técnica que transmite a través de su voz, pero que se le dañaron sus cuerdas vocales, que ha aprendido por eso. ¿Cuál es tu forma de cuidar la voz? ¿Cuál es tu forma personal que tú pudieras transmitir a nuestros televidentes? Bueno, yo aprendí a tomar agua. ¿Ya? Y bueno, yo mantengo hidratadas las cuerdas vocales permanentemente. Ahora estoy tomando necesito porque es el desayuno. No, está bien, está bien. Yo tomo mucha agua, no consumo nada astringente. Ya, perfecto. No tomo pisco sour, evito el vino tinto en la noche. Me gusta mucho el vino, pero no lo tomo de noche. Yo tampoco. Porque me produce un reflujo tremendo. Me pasa exactamente. Me pasa aún mezclar el chocolate con el vino y el tomate. Uf. ¿Y el ají? Es que yo no como ají, entonces no lo tengo descartado. Tengo ciertos tips que los he ido incorporando ahora que he ido creciendo. ¿Y tu rutina como vocal? ¿Haces una rutina vocal? Bueno, lo que te digo, yo en la mañana siempre, en la mañana yo trabajo con la R, que es una forma muy simple, muy amigable de calentar tus cuerdos vocales. Tú vosotros te escuchas súper bien ahora. Es increíble. Yo hace tiempo que no estaba con Lucho Jara en persona, nos comunicábamos por WhatsApp, pero empecé, te escuchas súper limpio. Y yo te mandaba audios. Sí, 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 me acuerdo. Te mandaba audios. Yo me fui a hacer a Estados Unidos un periodo de abstinencia vocal. Y cuando yo lograba hablar, le mandaba audios y le decía a Marco, ¿está bien así? Estaba muy psicopateado con el tema. Sí, me acuerdo. Fue un periodo súper difícil. Lucho, se nos acaba el tiempo. De verdad te lo digo, de todo corazón, muchas gracias por la invitación. No, Marco, por favor. Para mí, no sé si tú lo sabes, pero me siento una conexión contigo porque yo no solamente viví, digamos, el tema de tu voz desde un punto de vista clínico, sino que como ser humano. Sí. De hecho, tú me entregabas tus emociones cuando estabas en ese momento. Así que te agradecemos y también nuestros televidentes te agradecen tu presencia y sobre todo tus consejos para seguir cuidando la voz, que es una sola. No hay recambio de la voz. ¿Eres una persona que le apasiona cantar o una persona que simplemente le gustaría aprender a cantar mejor o iniciarse en el canto? Pues bien, en el Centro de Entrenamiento Vocal Coloratura con la profesora de canto Carolina Viles vas a poder aprender técnicas para cantar como lo hacen tus cantantes favoritos, pero obviamente no dañándote la voz, sino que con una voz sana. La profesora Carolina Viles es una persona que se ha formado en Estados Unidos, en Inglaterra y en muchos otros lugares del mundo para poder entregarte una técnica adecuada a los tiempos actuales, pero por sobre todo una técnica que cuide tu garganta y que cuide tu salud vocal. Centro de Entrenamiento Vocal Coloratura. Doctora en Casa presentó El Mundo de la Voz. Doctora en Casa presentó El Mundo de la Voz.